Que quiera cantar aquí, cantará después de mí, o de lo contrario no canta. El gallo que fino canta, que quiera cantar aquí, el gallo que fino canta. El punto cubano suele estar formado siempre por una décima, las décimas son diez estrofas, son el cero de ocho sílabas, y eso en España, sobre todo en el siglo de oro, fue muy importante, como Calderón y esta gente escriban décimas, pero un tal Vicente Espinel, ese hizo lo que se llama la décima, la Espinela, que es la que actualmente se usa mucho también, sobre todo a nivel folclórico, no solo aquí en Canarias, sino también en Cuba. Y pasó de España, pasó luego después a lo que es Latinoamérica, y sobre todo en muchas zonas de Latinoamérica, pues la décima se cogió ya a nivel folclórico, se cogió para cantos de trabajo, para cantos de cuna, y para muchas cosas. En Canarias, pues, se me ha estado la gran duda de si fue antes en Canarias y después fue América, o realmente fue en América y después vino a Canarias. Pero en Canarias también se usó mucho, sobre todo hay muchas islas que en la actualidad todavía se usan mucho, como en La Palma, en El Hierro, pues lamentablemente se ha ido perdiendo, queda un resquicio por ahí de la gente mayor, aquí se utilizaba sobre todo para tocar, incluso se bailaban los bailes antiguamente, los bailes famosos del casino, se tocaban y la gente bailaba e improvisaba, iba improvisando a las décimas, y siempre se metían unos con los otros, con las novias y sobre todo esas cosas, con las suegras, y entonces pues era un canto que realmente lo que hacía era como una especie de pique. Salió un niño de la escuela que apenas sabía su nombre, salió un niño de la escuela que apenas sabía su nombre, papá cuando sea hombre yo me caso con mi abuela. Hijo, tú no consideras que eso es una tiranía, tú casarte con mi madre, pues papá usted es mi padre y se casó con la mía. Todo el hombre parrandero y amigo de parrandear, todo el hombre parrandero y amigo de parrandear, no se debe de casar, pasar su vida soltero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!